En esta parte estaba lo que es el televisor y el chango de la bebé con todo lo que era para el nacimiento. La madrugada de hoy, nosotros nos encontramos en Córdoba, en la clínica, porque había nacido nuestra hija. Y bueno, cuando lo llamo a mi suegro para poder que nos viniera a buscar el chango, para ya darnos de alta, mi suegro se encuentra con el hecho de que nos habían robado muchas cosas de la casa, donde todas esas muchas cosas era el chango, ¿no? Así que de un día tan feliz como traer nuestra hija a casa, nos dimos con este panorama tan feo. ¿Rompieron la ventana o no? No, no sabemos cómo han hecho, pero esa ventana, lo que es la puerta y ventana de frente, no estaba forzada, estaba cerrada como la había dejado cerrar yo. Y esta ventana cuando llegamos, cuando en realidad llegó mi suegro, quien encontró todo, estaba abierta. El televisor estaba acá, que nos llevaron, justo también había comprado un aparatito que viene ahora para hacer el televisor Smart, que no pagué la primera cuota, también fue todo da vuelta, todo da vuelta. Gracias a Dios no se llevó nada de ropa, pero cada vez que me quiero poner mal por lo que pasó, me acuerdo que tengo que buscar a mi hija y a mi señora y ya, viste, se te pasa. Me contabas también de un regalo muy particular que te hicieron. Sí, sí, el día martes 8 cumplí años y yo soy muy hincha de talleres. Y yo siempre lo único que le pido a mi señora es que cuando yo cumplo años le quiera la camiseta de talleres. Lo positivo de todo esto es que la camiseta de talleres estaba en el segundo cajón, acá, en la bolsita sin usar porque no pienso usarla por un tiempo, y no se la llevaron. Yo cuando volví, que me enteré de todo esto, pues no estaba en el segundo cajón. Lo primero que entré a buscar fue, a pesar del amargur y el llanto que tenía, buscar la camiseta que me habían regalado de talleres que, bueno, hasta que no la haga firma por el cholo no la uso más, así que, pero bueno, eso fue por lo menos lo bueno de todo lo malo. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Florentina Ema. ¿Y de Belgrano? No, 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 espero que no, espero eso, espero que no, 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 somos todos de talleres, pero no, no, esperamos que Florentina Ema sea de talleres, ya ahí tenemos la camiseta esperando hablar también, espero que una vez que pase todo esto de la pandemia, que podamos volver a la cancha, ya me esté acompañando en la tribuna.